Ahora cambiamos de tema, el presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, mostró su oposición a la creación de tres nuevas provincias. Martínez defendió el derecho de los legisladores de someter los proyectos que crean convenientes, pero aclaró que la creación de cuatro provincias en esa demarcación de Santo Domingo debe ser muy ponderado. No establezcamos más divisiones territoriales que traerán consigo instituciones burocráticas, muchas veces infuncionales. A juicio del presidente de la Cámara de Diputados, eso generaría nuevas instituciones que según entiende serían infuncionales. La propuesta de dividir la provincia de Santo Domingo es del diputado Pablo Adón.